Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pamela Fernández. Hoy vamos a hacer una trucha fueguina en el corazón de la isla Toluín. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacarle las espinas a la trucha y despinarla. La vamos a condimentar bien con sal y le vamos a poner un poquito de curry. También tengo un poco de ajo en polvo y la vamos a terminar con un poquito de aceite de oliva. La vamos a dejar abierta para que se vaya cocinando en el horno y después le vamos a agregar nuestra salsa para así cerrarla. A la salsa la vamos a hacer con hinojo, cebollas moradas, van a ser la base. Y a eso le vamos a agregar centolla, vino y crema. Ahora que ya tenemos nuestros vegetales caramelizados, le vamos a agregar el vino. Centolla. Mientras esperamos que se cocine el plato, acá con Mati y mi amigo, que es el domador de los fuegos, nos vamos a ir tomando un rico vino. La guarnición de nuestra trucha va a ser unas yérgolas fritas. Las vamos a regozar en panko para que queden súper crocantes. Vamos a ir separando las yérgolas y una vez que las tenemos, primero la vamos a pasar por harina. Después la vamos a pasar por nuestro huevo y al final la vamos a pasar por panko. Y la vamos a terminar con esta salicornia que tengo, también llamada espárrago de mar. Crece en Río Grande, cerca de marismas, lugares donde se mezcla agua dulce con agua salada. Y crece esta planta que es bien saladita. Los invito a que visiten Tierra del Fuego y vengan a probar nuestros sabores fueguinos. Mati, increíble. Salud. Salud. Salud.